Hola a todos chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Call of Duty Mobile Hoy os voy a enseñar la configuración que tengo para mí, lo que es el mejor fusil de asalto del juego Ojo, para mí, mi opinión, la SM-10, la verdad es un arma que me está encantando La estoy disfrutando muchísimo y si la sabes utilizar, si sabes jugarla, realmente es muy, muy efectiva Por cierto chicos, os recuerdo de que siempre estoy haciendo directos todos los días en mi canal de Trovo De acuerdo, tenéis el link aquí abajo en la descripción Si no me seguís, seguidme porque hacemos siempre directos Regalo muchos code points a los viewers y la verdad que lo pasamos muy bien Bueno chicos, dicho esto, vamos primero de todo al armamento, ¿vale? Para enseñaros exactamente cómo la tengo configurada Yo tengo esta legendaria y llevo alguna configuración que tampoco os tenéis que fijar mucho en los componentes exactos Porque voy cambiando algunas cositas de vez en cuando Pero sí que hay que tener claro que la SM-10 es un arma que, ¿qué es lo bueno de la SM-10? Básicamente, lo bueno es que es un arma que mata de 3 balas Tal cual, o sea, mata de 3 balas, es increíble Lo que pasa es que, pues obviamente tiene algunas cosas malas que no, por ejemplo No es una buena arma para jugarla como si estuvieses jugando con un subfusil, ¿vale? No es un arma para rushear, no es un arma para ir corriendo y disparar al loco ¿Te la puedes equipar de esta forma? Sí, te la puedes equipar, ¿vale? Puedes equipártela para que sea más parecida con su fusil y tenga más movilidad, etc. Pero yo en este caso he optado por lo contrario, ¿vale? Me la he optado para aumentarlo, aumentarle todavía más lo que es la precisión, la estabilidad Y que sea un arma, pues que funcione muy bien en ciertas situaciones Así que bueno, os voy a enseñar primero todo qué llevo En este caso llevo la culata strike de MIP Que básicamente, pues me aumenta la precisión de dispersión de balas al apuntar con la mira La estabilidad del estrecimiento y la estabilidad del retroceso lateral, ¿vale? Por lo tanto, estable Después, llevo la empuñadura, el adhesivo de empuñadura granulado Que aumenta la precisión de las balas al apuntar con la mira Es un arma que, pues, estaremos bastante tiempo apuntando con la mira Por lo tanto, necesitamos estabilización ahí Después, muy bien, llevo el cargador ampliado de 38 balas, ¿vale? Para aumentarle, pues, la capacidad del cargador Básicamente, este es un accesorio que podéis... O sea, no es indispensable porque ya está bastante bien el cargador Pero bueno, ahora mismo es el que estoy probando Después llevo la empuñadura frontal de Tranger Que aumenta muchísimo el control de retroceso vertical Y la precisión de dispersión de balas al apuntar con la mira Como veis, cuando estamos apuntando con la mira Es que, básicamente, aparece ya eso Un francotirador Realmente está muy bien Es muy estable Podéis disparar a largas distancias sin ningún problema Es muy cómoda de utilizar Y de ventaja, llevo prestigitación ¿Por qué? Pues porque la animación de las M10 Al recargar es un tanto lenta Es un tanto engorrosa Entonces, llevo prestigitación Y carga súper rápido Como veis, chicos La configuración que tengo es para aumentarle la estabilidad Por lo tanto Evidentemente, es un arma que no es para todo el mundo No todo el mundo se siente cómodo jugando con este estilo ¿Vale? Si eres una persona que rusheas mucho Que vas a lo loco Que vas ahí Pues obviamente es un arma que no te irá bien Y menos con esta configuración Con esta configuración es más para zonear Para defender las zonas y tal Para poderse pillarlos por la espalda Pero como os digo En uno para uno ¿Vale? Si os encontráis a alguien de frente Y él va con una Q9, por ejemplo Te va a apuntar más rápido Te va a matar antes ¿Vale? A no ser que tengas suerte Y le des los primeros disparos en la cabeza Pero por lo general Es un arma de aguantar la posición O sea, cuando veis a los enemigos Vosotros ya tenéis que estar Con la mira puesta ¿De acuerdo? Eso es importantísimo Así que bueno, chicos Ahora pues vamos a probarla un poquito Para que veáis de lo que estoy hablando Y por qué me gusta tanto Esta Asm10 Paul, me han reconocido en el equipo ¿Quién ha sido? Gallego Un saludo, gallego Bueno, empiezan muriendo Como es habitual Vamos a concentrarnos Ahora sí, por favor Y vamos a reventar al enemigo Mira, los que vienen por ahí Eje de ahí Bien Vamos para ver Tengo un poquito de land Bien Vamos, chicos No, detrás Vamos a irnos Vamos a irnos No pasa nada aquí Ah, ah, ah Vale Eh, ¿qué? ¿Qué haces ahí, bro? Uh, lo, 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 lo Ha salido disparando Ha salido disparando Pero tal cual, eh No, 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 no Joder, macho Nada, que estaba ahí Estaba ahí en todo el medio Voy bastante mal Buena empanada llevaba, tío Está muy igualado esto, eh Está muy igualado Oh, odio las minas Dios Vámonos Vámonos Vaya Mira, mira Iba a poner la mina Este Iba a poner la mina Uh, la última bala Tiene uno aquí Vale, vale Se hubo la ronda Vamos a por la siguiente, chavales Bueno, hemos remontado Hemos remontado Puntitos ahí No se vean Vale, huevo, chavales Salgamos esto ¿Qué, cojones? Bien ¿Qué, atrás? Vámonos Bueno, bueno, bueno Nos hemos llevado el paquete Nos hemos llevado el paquete No, tío ¡Uh! ¡Huevo avanzado! ¡Qué rico! Bueno, 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 bueno ¡Otro paquete! Vale, vale Vamos a ver Tenemos eso ahí Ojo, ojo, ojo Vale, vale, vale Tenemos esto, tenemos esto Tiramos esto Vale Vale, vale, vale Estamos bien, chavales Venga, que remontamos Vámonos ¿Qué pasa, bro? Me da miedo que nos vayan a pillar Ah, eh, chicos Sí, tío Eh, ¿sabes cuál es la solución? Ir a por fuera Me voy a meter ahí en medio Venga, bro ¡Guau, guau! ¡Qué remontada! ¡Qué remontada! Esto vence Bueno, 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 bueno ¡Ojo! Buena remontada, eh Buena remontada ahí ¿Vale? Tienen que ir a por Correa a salvo Bien Lo tenemos controladísimo, chavales Vamos a ganar Hemos ganado Hemos ganado ¡Qué buena remontada! ¡Qué buena remontada! Sí, señor Muy buena partida Y buena remontada Me ha gustado La verdad 150-127 Hemos empezado muy mal Hemos empezado muriendo y tal Pero al final Pero al final Hemos conseguido Pues agarrarnos los paquetes Hemos tenido suerte con los paquetes Nos hemos sacado la torreta Oye Nada mal A ver cómo ha quedado Bien Bien Ahí Gallego Con el MVP Dos segundos Está muy bien ¡Gracias!